Domingo de Ramos Jesús entra en Jerusalén y nos quedamos ahí cabalgando en un asno dos multitudes, una por delante y otra por detrás celebrando al Señor proclamando en voz alta bendito el que viene en el nombre del Señor y ahí queda prácticamente diluido la razón de ser de ese día Permitidme recordaros, hoy quiero hablar de la sombra de la cruz y eso comienza precisamente con el domingo que no sé por qué causa se le llama la entrada triunfal porque realmente ha sido prácticamente contraria a cualquier entrada triunfal la gente lo proclama pero es la sombra de la cruz que se proyecta en la puerta de la ciudad donde Jesús entra Hechos capítulo 2 versículos 22 al 36 y dice así la palabra del Señor Varones israelitas, oíd estas palabras Jesús nazareno, varón acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis a este entregado por el determinado designio y previo conocimiento de Dios lo prendisteis y matasteis por manos de Nicuos crucificándole al cual Dios resucitó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella porque David dice de él veía siempre al Señor delante de mí porque está a mi diestra para que yo no sea conmovido por lo cual mi corazón se alegró y saltó de gozo mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción me hiciste conocer caminos de vida me llenarás de gozo con tu presencia varones hermanos se os puede decir abiertamente acerca del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había asegurado con juramento que de su descendencia en cuanto a la carne haría surgir al Cristo para que se sentase en su trono viéndolo de antemano habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio la corrupción a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís porque David no subió a los cielos pero él mismo dice dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies sepa pues con plena seguridad toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo la salvación tiene una moneda con dos caras inseparables muerte y resurrección permitidme que yo recuerde aspectos de la muerte hoy el domingo que viene tal vez el Señor nos lleve a considerar asuntos de la resurrección tres cosas quiero mencionar hoy en primer lugar quién entró en Jerusalén en segundo lugar cuál es la razón por la que él entró en Jerusalén y finalmente cuál es el alcance que eso tiene para ti para mí en el día de hoy primeramente pues quién entró mirad el versículo 22 Pedro comienza predicando a quién predica Pedro paréntesis a Cristo no hay predicación bíblica que no se centre en Cristo es Cristo el espíritu de la profecía el núcleo de la interpretación bíblica y Pedro habla de Jesús y dice este Jesús nazareno acreditado por Dios entre vosotros con milagros prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él de manera que quien entra en Jerusalén es Jesús nazareno por esta razón no era bien considerado entre las gentes Nazaré era una ciudad pequeña y además yo diría una ciudad de poca importancia para los judíos de ahí que Natanael le diga a su hermano cuando le presenta a Jesús o le habla de Jesús le dice lo encontramos Jesús nazareno y que le dice Natanael de Nazaré puede venir algo bueno Juan capítulo 1 versículo 46 por esa misma razón la presencia de Jesús para muchos era simplemente la presencia de un mero hombre es verdad que hacía prodigios que hacía cosas sorprendentes pero era al fin y al cabo un hombre y además un hombre de Nazaré era un hombre de posición social baja ¿por qué? porque era hijo de un carpintero y él también era carpintero algo más el que entra ahí sentado y aclamado sin duda por las multitudes es también el que no tiene nada propio aunque es dueño de todo aquellos discípulos que lo ven y van detrás de él y Cristo dialoga con ellos y le dice las zorras tienen cuevas cavernas las aves de los cielos nidos el hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza no es que no tuviera una almohada o una cama para dormir simplemente lo que les está diciendo es en el registro de la propiedad no tengo nada mi nombre no tiene nada visiblemente pero es poseedor de todo y aunque era así siendo de Nazaret siendo un hombre humilde la profecía habla de él diciendo que las gentes que lo contemplan no ven en él atractivo ni hermosura para que lo deseemos muchos estaban esperando el Mesías que vendría se impondría sobre el ejército romano expulsaría a los que habían ocupado la nación y haría de la nación el núcleo de todas las naciones de la tierra y resulta que pasaron tres años y no ocurrió nada por eso los discípulos de Maús le dicen a Jesús en el camino nosotros pensábamos que él había de redimir a Israel no se produjo porque la gente tiene un Cristo en su mente conforme a su voluntad pero el Cristo de Dios es distinto el que entra en Jerusalén es Jesús de Nazaret en segundo lugar quien entra en Jerusalén que es un hombre sin duda ninguna es el hijo de Dios Dios es el que da testimonio de eso a lo largo del ministerio de Cristo recordad que cuando Cristo es bautizado y los cielos se abren el espíritu desciende en forma corporal como de paloma y la voz del Padre proclama desde el cielo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia hijo de Dios hijo de Dios engendrado eternamente el Salmo 2 7 también Hebreos 1 7 y Hebreos 5 5 dicen la misma verdad mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy permíteme hacerte notar algo es correcta esa frase gramaticalmente hablando no es incorrecta tú no puedes mezclar un pasado y un presente en la misma oración o es pasado o es presente lo que está diciendo es que el Padre eterno engendra eternamente sin temporalidad al hijo eterno suyo no ha terminado de hacerlo porque no es un engendrar transeúnte como el nuestro yo soy padre desde que se engendró mi hija mayor pero después tuve otra sí y luego otra sí vivía con cuatro mujeres dijo necesito un hombre y tuve el cuarto hijo a todos ellos los he engendrado ¿por qué? porque se ha terminado en cada uno de ellos el hecho de la engendración en Dios no es un engendrar inmanente por eso no puede tener otro hijo por eso es padre eterno del unigénito del padre y este admirable señor entra en Jerusalén y el propio Pedro da testimonio de cómo se le identifica en esa dimensión y dice que hizo milagros prodigios y señales no hace falta razonar mucho sobre milagros hizo muchos sin duda prodigios naturalmente que sí son más impactantes todavía que los milagros ahí tienes la gran multitud sobre la pradera a la orilla del mar el día termina no tienen que comer y los discípulos le dicen a Cristo que despídelos lárgalos cuanto antes Cristo va a darles de comer qué diferencia notoria entre lo que son las multitudes para Cristo y lo que son las multitudes para los discípulos para los discípulos la multitud es un problema para Cristo ovejas que no tienen pastor aquí tenemos una primera lección que yo quiero destacar esta mañana las multitudes para nosotros tienen que ser sentidas vistas desde la óptica de Cristo y él nos manda a estas multitudes y dadles el pan de vida en la proclamación del evangelio luego Cristo otro día en medio del temporal en el mar de Galilea viento contrario marineros expertos pero viento contrario o las que se levantan y entran en la barca la barca se llena de agua los marineros que van a bordo no son capaces de achicar toda el agua que entra y es Pedro el que le dice al señor maestro no te importa que moramos y que hace Jesús nada se levanta y dice al viento calla y al mar emudece que ocurrió se hizo grande bonanza al instante ahí tienes un prodigio no hay forma de explicar naturalmente esto y luego hizo señales y cuando cuando es Pedro que predica predica al mundo judío en aquella ocasión especialmente y los las señales son las evidencias que identificarían al Mesías conforme a la profecía el Mesías se echaría fuera demonios el Mesías restauraría la visión a los ciegos y todas esas eran señales que concurrían que se identificaban en Jesús quien entra es Dios algo más quien entra es el santo mirad el versículo el versículo 20 27 porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tú santo vea corrupción la santidad es una de las perfecciones de Dios por la que Dios es adorado cuando abres el capítulo 6 de la profecía de Isaías ves a los serafines delante del trono que proclaman ¿qué cosa? la santidad de Dios y dicen permanentemente santo 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 este que entra en Jerusalén es santo y el y el propio Pedro da testimonio de eso dice no hizo pecado ni se halló engaño en su boca por eso Jesús el Señor cuando le acusaban de pacto y alianza con el demonio cuando decían que echaba fuera los demonios por el poder de Satanás y hablando en ese momento de tensión Cristo dice ¿quién de vosotros me redar guye de pecado? no dice quien me acusa muchos lo están acusando pero dice ¿quién de vosotros es capaz de hacerme sentir que he hecho algo incorrecto? Jesús es el santísimo dios manifestado en carne y este dios santísimo asómbrate entra cabalgando en un pollino en la ciudad de Jerusalén aquí tienes la sombra de la cruz sobre la puerta de entrada de la ciudad por donde pasa Cristo cabalgando se proyecta la sombra de la cruz que va a levantarse cerca de la ciudad a la mitad de esa semana donde el hijo de Dios va a ser clavado por el pecado del mundo en segundo lugar está la razón ya hemos visto quién entra ¿por qué entra Jesús en esa ocasión? lo primero que el apóstol Pedro me hace notar aquí es que la entrada de Cristo en Jerusalén los acontecimientos de la semana llamada de pasión no son el resultado de la casualidad no es que Cristo termina su vida de una forma violenta como ocurrió en la historia de la humanidad con vidas de personas que trataron de hacer el bien y terminaron siendo maltratados e incluso muertos no es la casualidad Pedro habla de soberanía de Dios mira el versículo 23 de nuevo acreditado por Dios entre vosotros con milagros prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis a este entregado por el determinado designio y previo conocimiento de Dios no es una casualidad Dios había determinado que esto se produjese la obra de redención no es un hecho que tuvo que haberse producido por el pecado del hombre la obra de redención se produce por la soberanía de Dios que lo determina Dios determinó salvar al pecador y la misión redentora no estaba establecido o no se establece en la historia pecaminosa del hombre se establece en la eternidad escucha la Biblia quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos antes de que Dios se exteriorizase en creación manifestó su soberanía para salvar Dios salva al pecador no porque el pecador se vaya al infierno lo salva porque quiere salvarlo ¿entiendes la diferencia? es la soberanía de Dios que determina salvar al pecador mucho antes de crearlo y mucho antes de que este cayese así está la escritura bíblica el apóstol Pablo habla de que eso está anunciado como profecía también Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras carta primera a los corintios 15.3 y así las profecías del antiguo testamento puedes leer con calma si te parece bien a lo largo de esta semana nos han dado vacaciones a todos ¿verdad? no hay nada que hacer en la semana lee la biblia por favor puedes dedicarle un tiempo a la lectura de la biblia y busca en las profecías del antiguo testamento todas las veces que se hace referencia al hecho de salvación y puedes ir a la profecía de Isaías capítulo 53 y versículo 10 y lees estas palabras con todo Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento ¿quién quiso hacerlo? el Padre eterno la gran la cruz es la expresión de la donación de Dios al hombre Dios se regala a sí mismo para que el hombre puede entrar nuevamente en contacto con Dios y vivir no cerca de Dios sino en Dios mismo Jehová quiso quebrantarlo Dios lo puso a él para aportar sobre sí el pecado del mundo no por lo que íbamos a ser sino por su voluntad ahora esto de la salvación permíteme decirlo de una forma muy clara que todos podamos entender Dios no determinó salvar por compunción interna es decir por deseo interno por emoción interna porque mira se me pierde la criatura Dios salva por soberanía quiso y no hay opción alguna a pensar de otra manera el eterno y admirado Dios quiso salvar al pecador para que viene Cristo para poner su vida por nuestros pecados mira lo que dice Juan capítulo 10 versículo 18 el hijo del hombre buen pastor pone su vida porque por sus ovejas entiendes esto es el que voluntariamente lo hace como corresponde al pensamiento trino y uno de la salvación no es que el padre determina una cosa y el pobre del hijo perdonarme que lo diga con mucho respeto tiene que someterse a lo que el padre da y finalmente el Espíritu Santo lo aliente no está ahí el Dios trino y uno determina salvar al pecador y cada una de las personas divinas toma un papel en esa acción que concuerda plenamente con el pensamiento y la voluntad de Dios ahora escucha esto por favor no hay posibilidad de cancelar la deuda de nuestro pecado a no ser que el mismo hijo de Dios sea hecho por nosotros maldición escucha la Biblia él nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición y si sigues en el versículo porque está escrito maldito todo aquel que es clavado en un madero ahora nota otro aspecto de la soberanía porque algunos dicen bueno está bien eso puede ser una reflexión filosófica apoyada en la teología pero no voy a algo práctico versículo 23 el apóstol el apóstol dice ahí a este entregado por determinado designio y previo conocimiento de Dios lo prendisteis y matasteis quien os autorizó a prenderlo y a matarlo podía el hombre tomar al verbo encarnado y contra su voluntad prenderlo y matarlo no bajo ningún concepto es el Dios de la gloria que permite esa situación que determina esa situación que establece esa situación porque tenía que el justo morir por los injustos ¿para qué? para llevarnos a Dios hay otro propósito más es el propósito de redención Cristo nos redimió de la maldición de la ley cuando se habla de redimir es una palabra un tanto extraña en nuestro entorno pero redimir significa pagar un precio comprar algo por precio pagar el precio por un esclavo y llevárselo para casa libre es decir que pertenece a otro dueño exige pagar el precio de la responsabilidad penal que cada hombre tiene por el pecado pagar ese precio significa que el que cree en Cristo queda totalmente liberado de esa responsabilidad y puede decir como dice el apóstol Pablo ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió Dios no cobra dos veces la fatura de manera que el Dios de la gloria permite que su hijo cancele muriendo él mi responsabilidad penal y perdonándonos cuantos pecados en Colosenses 2-3 tienes la respuesta nos perdonó todos los pecados escúchalo los pasados los presentes y los futuros y los futuros ¿sabes lo que trae esto como bendición suprema? la seguridad de salvación quiero decirte que la salvación no la puedes perder porque Cristo dice mis ovejas están en mi mano y nadie las puede arrebatar de mi mano y porque Cristo dice yo tengo un compromiso con el Padre que todo lo que me da yo no pierda nada sino que lo resucite todo en el día postrero la bendición grande la puedes decir con palabras solenes pero admirables del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 1 escúchalas por favor sienten tu alma la realidad de esta bendición suprema ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús cuantas veces he tropezado y he caído mi vida cuantas cuantas veces Dios me ha dicho mira a donde has llegado cuantas veces sientes que eres infiel al Señor cuantas veces sientes que has cedido en la tentación y has tropezado y has caído y dices y ahora que Señor y la Biblia te dice todos tus pecados han sido perdonados es verdad que la relación con Dios se interrumpe por el pecado o no naturalmente por eso el apóstol dice que si alguno ha pecado venga y confiese delante de Dios para restaurar la comunión no para perdonar el pecado aquí tenemos algo muy importante tremendamente importante la salvación es el resultado y la seguridad es el resultado de la cruz escucha al Señor el Señor va a dar su vida en la cruz está terminando el momento tremendo de tensión única que nunca podremos llegar a entender porque escapa de nuestro pensamiento las tinieblas han venido sobre el Golgotha y silencio absoluto en torno a la cruz se está terminando el tiempo de la cruz y de pronto Cristo habla y recita el Salmo 22 Dios mío Dios mío porque me has desamparado y luego de que recita ese Salmo viene un momento de victoria en donde Cristo dice consumado es ¿sabe lo que significa? todo pagado no tienes nada que pagar él lo ha cancelado esa palabra dos en castellano una en griego se usaba por los griegos para poner esa palabra se ponía en una factura bueno ellos usaban otros documentos pero en una factura en donde tú reconocías una deuda y la habías pagado y ponían en esa factura una palabra tetelestai ¿sabes que significa? consumado es no hay que pagar Dios tomó mi deuda que estaba acreditada por las obras de la ley que me era en contraria si la puso clavada con Cristo en la cruz y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y aquí tienes la victoria de esa cruz que se va a levantar en el camino de Cristo por la cual tenemos perdón de pecados y vida eterna ¿algo más? sí hay muchas más cosas voy a mencionar dos nada más no tengo tiempo para más porque quiero llegar al tercer punto y la segunda cosa que quiero hacer notar es que la cruz provee de libertad Cristo dijo algo a los que estaban en su tiempo les dijo un día si elijo los libertades seréis pero él libertó a unos poquitos no a muchos y de pronto la cruz y en esa cruz se produce la genuina libertad sobre las tres cadenas que cayeron en el hombre cuando el hombre pecó la libertad sobre el yo escucha lo que dice Pablo en Gálatas 2.20 otro libro que os recomiendo para leer en esta semana y dice Pablo en Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mira no sé si nos damos cuenta creo que sí ¿sabéis cuál es lo más problemático que tienes en tu vida y en la mía? el yo de manera que ¿quién manda en mi casa? yo y cuando no me obedecen han ofendido a don yo ¿verdad? y en la iglesia no me tratan nada bien yo quería hacer tal cosa pero resulta que no me atienden se lo han dado a otro estoy ofendido ¿quién está ofendido? yo ahí tienes el problema y de pronto Cristo en la cruz cambia esa situación y saca tuyo y pone el suyo para que puedas vivir en libertad ¿algo más? en esa cruz cancela la opresión de la carne ¿tienes problemas con la carne? yo también esto y no estoy hablando de la de comer en el plato con la carne espiritual ¿tienes algún problema? yo todos los días en cada momento tengo un problema con la carne ¿y cómo me libero yo de eso si forma parte de mi naturaleza caída? escucha la Biblia el que ha sido crucificado con Cristo ha clavado con él la carne y sus pasiones y esa cruz detiene el poder de la carne sobre ti y por último la cruz es la gloria del creyente porque elimina la la esclavitud del mundo y Pablo dice en Gálatas 6.14 lejos esté de mi gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo y esa cruz procede provee libertad ¿algo más? escúchame por favor mantente firme en la libertad que nadie te esclavice que la religión no te esclavice que las costumbres no te esclavicen que el sistema no te esclavice eres libre y Pablo dice estás pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo no te dejes esclavizar por último hay victoria en la cruz para ti y para mí leo un texto y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz algunos sentimos esta mañana una realidad tensa espiritualmente hablando los demonios están luchando contra la iglesia y contra los creyentes es así o no bueno la Biblia lo dice y tú lo sientes de vez en cuando naturalmente que sí y la Biblia dice que la lucha nuestra no es contra carne y sangre sino contra principados y potestades contra las huestes de maldad en las regiones celestes pero escúchame no te manda a ti pelear contra ellos son ellos los que pelean contra ti Cristo los derrotó en la cruz y te ha colocado en el lugar de victoria y ninguno de ellos puede hacerte nada siempre que uses la armadura de defensa que Dios te dio me sorprende ver algunos tratando de pelearse con los demonios vamos a pelearnos con los demonios vamos a pisar la cabeza satana y cosas por el estilo están derrotados no entres en el campo de la lucha con ellos te van a derrotar simplemente mantente firme en Cristo Jesús porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó termino cuál es el alcance el alcance es simple versículo 39 no lo leíste antes no lo leo ahora porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor Dios llame esta obra de la cruz no es para algunos Cristo no murió solo por algunos en tu entorno cerca de aquí vas a escuchar esta doctrina que no es completa porque no es bíblica Cristo no murió solo por algunos ¿lo crees? que silencio te voy a dar algún texto para que puedas tener la seguridad mira lo que dice Pablo en primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 6 Cristo se dio en rescate ¿por quién? por todos mira lo que dice en la misma carta primera carta a Timoteo 4.10 Cristo es el salvador de todos los hombres especialmente de los que creen ¿quieres todavía algo más? la gracia de Dios hace salvable a todo hombre escucha la Biblia porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres Tito capítulo 2 versículo 11 escucha la verdad expresada en la Biblia ahora por Juan dejamos a Pablo dejamos los otros textos y vamos a Juan Juan es el teólogo equilibrado no sé si te das cuenta Juan es el equilibrio perfecto en Cristología y habla de Cristo y dice lo siguiente Cristo es la propiciación por nuestros pecados ¿solo? y no solo por los nuestros sino por los de todo el mundo que bendito evangelio puedo predicar un evangelio que dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar no hay exclusión el Dios de la gracia el Dios de la gloria el Dios de la misericordia abraza al pródigo en su miseria porque lo ama el Dios de la gracia el Dios de la misericordia el Dios de la bondad recibe a todo aquel que va a él oh que bendición tan grande si en esta mañana tú estás sintiéndote lejos de Jesús y dices ahí donde tú estás en el fondo de tu alma Cristo bendito te necesito mi vida quiero un cambio en mi experiencia personal estas son las palabras de Jesús y yo termino recordándote que esa entrada triunfal va rodeada de un lamento de Cristo o si también conocieses en este tu día lo que es para tu paz has entrado probablemente con inquietudes y con cargas en tu alma nadie de los hombres puede quitártelas pero tú puedes salir esta mañana de este lugar con profunda paz en un encuentro personal con Jesús el Señor invita a todos esta mañana y si hay entre nosotros alguna persona que siente necesidad de encontrar su paz con Dios paz con él mismo paz con los hombres puedes decir a Cristo ahí donde tú estás Señor Jesús te recibo como mi Señor y mi Salvador personal voy a pedir a todos los presentes que inclinemos un momento nuestras cabezas terremos nuestros ojos nadie se fija en nadie estamos todos delante del Señor y en esta actitud personal puedes decir a Cristo ahora mismo Señor Jesús te necesito te recibo en mi vida hay alguien entre nosotros que está entregando su vida a Cristo esta mañana y quiere que oremos por él o por ella y quiere levantar su mano ahí donde está para que sepamos que hay alguien que está diciendo al Señor Señor te recibo y te necesito y si hay creyentes entre nosotros que tienen profundos problemas en su intimidad y quieren decir adiós ahora Señor ayúdame para vivir una vida de victoria yo te ruego que ahí donde estás levantes tu mano Dios te bendiga Dios te bendiga el Señor obra por su espíritu entre nosotros y antes de orar tienes la oportunidad de decir al Señor Señor te necesito vamos a orar para concluir este tiempo en la presencia del Señor querido Dios gracias porque nos has amado desde la eternidad gracias porque enviaste a tu hijo Jesucristo para ser el salvador del mundo gracias porque no mereciéndolo en nada tú nos has amado gracias porque has perdonado nuestros pecados gracias porque nos amas y nos restauras cada día en nuestras caídas gracias porque eres nuestra esperanza gracias porque eres la razón de nuestra vida oh Padre del cielo que tu espíritu lleve a tu pueblo esta semana cerca de la cruz que podamos levantar nuestros ojos al crucificado y sentirnos amados por ti conduce a tu pueblo por sendas de justicia por amor por amor de tu nombre gracias por todo señor para tu gloria por Cristo Jesús amén si hay alguien que quiere tener un encuentro personal con alguien que ore por él por ella va a estar el grupo de intercesión aquí delante y vamos a salir con tranquilidad esta mañana de este lugar y si hay alguien que quiere un encuentro una ayuda personal en oración viene aquí adelante y está con aquellos que están pasando para oración que Dios por su gracia añada su bendición sobre vuestras vidas y vuestras familias en este día